La gobernación a través de la Dirección de Turismo y Cultura invita a toda la población en general que se dé la oportunidad de visitar los diferentes destinos turísticos que tiene Santa Cruz, que no tiene nada que envidiar a otras ciudades y que obviamente nuestro turismo y cultura es de primer mundo. Nosotros, por tanto, como Dirección de Turismo y Cultura tenemos reconocidas que son siete rutas macro-regiones, de lo cual vamos a empezar con la ruta sudeste Chiquitano y Pantanal, que aquí podemos encontrar lo que viene a ser Chiquito, San José, Pailón, Roboré, Ángel Sandoval, San Matías, Germán Busch, Puerto Suárez, Puerto Quijarro y Carmen Rivero. La segunda ruta que tenemos son las misiones jesuíticas Chiquitana, donde podemos encontrar lo que viene a ser San Ramón, San Julián, Cuatro Cañadas, San Javier, Concepción, San Antonio de Lomerío. Siguiendo, tenemos lo que viene a ser la ruta de las misiones franciscanas, donde podemos conocer lo que viene a ser el puente Ascensión de Guarayo, recalcando que aquí tenemos que tener precaución por el clima. También lo que tenemos es Urubichá. Tenemos lo que viene a ser el Chaco Cruceño, con Cordillera, que viene a ser Cabezas, Charagua, Gutiérrez, Lagunillas, Camire, Cuevo y Boyubé. Tenemos lo que viene a ser los Valles Cruceños. Aquí podemos conocer lo que viene a ser Florida, Valle Grande y Caballero. En Florida tenemos lo que viene a ser Pampa Grande, Mairana, Quirucilla, Samaipata, el fuerte Samaipata, que es reconocido por la UNESCO, donde invitamos obviamente a la ciudadanía que pueda darse un paseo. Tenemos lo que viene a ser el Trigal, Moromoro, Poster Valle y Pucará, como también Comarapa y Saipina. Tenemos lo que viene a ser el Norte Integrado, por Obispo Santisteban, que es Montero, Saavedra, Minero, Fernández, Alonso y San Pedro, como también Guarnes, Okinawa. En Zara tenemos lo que viene a ser Portachuelo, Santa Rosa de Zara y Colpa Bélgica, y Chilo, Buenavista, San Carlos y Chilo. Y obviamente aquí en nuestra Santa Cruz Metropolitana, tenemos lo que viene a ser Cotoca, Porongo, La Guardia y El Torno. Como Dirección de Turismo y Cultura, siguiendo el mandato de nuestro gobernador, invitamos a la población que pueda llegar a conocer estos lugares turísticos, más allá de que el compromiso es ayudar al sector para la reactivación económica. Nosotros, como dirección, voy a dictar dos números de referencia para que se puedan contactar con la dirección, que es el 359-2213 y el 359-2214, donde nosotros manejamos una base de datos para que así consulten sobre los establecimientos turísticos donde cuentan con la licencia de fusionamiento, para así darle la seguridad, obviamente, al ciudadano. Y siguiendo esto, nosotros vamos a seguir promocionando lo que vienen a ser los lugares turísticos, la cultura, donde nuestro compromiso es hacer conocer la ciudadanía que no solamente a la hora de ir a una agencia de viajes nos muestran del occidente, sino también del oriente. Gracias. 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 Gracias.